Entender cómo fue el clima miles de años atrás es el objetivo de la paleoclimatología y Chile tiene características geográficas que lo vuelven un espacio interesante para hacer este tipo de estudios. El clima tiene esta situación de una ruta de montaña que interesa el flujo occidental. Hay Nueva Zelanda o Alaska, pero son bastante pequeños. El chile es muy largo y eso es lo que hace chile tan especial para estudiar el cambio climático.